Música 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 Hola buenas, brothers And sisters Estamos aquí una parte más Después de mucho tiempo sin grabar Spelunky, hoy toca Eh, no os vais A liberar Y antes de empezar vamos a aumentar una cosa Queríamos hacer especial 100 suscriptores Pero que ha pasado, explícales que ha pasado Que Antes de poder hacer especial Ha subido como la espuma Y ahora somos 130 Y pico Vamos a hacer el especial 150 Pero un poquito diferente Durante estos últimos videos Nos podéis hacer preguntas de lo que sea De lo que sea Y os responderemos el especial Os tenemos el nombre de quien nos ha dicho la pregunta Y lo responderemos Y es posible que tengamos un juego de fondo mientras vamos hablando O uno esté jugando y el otro respondiendo Ya verá Algo las preguntas no sean malas, eh No lo pongáis en un compromiso Las preguntas suaves Nada, es lo que os ha dicho él Hacer preguntas En todos los videos Y cuando lleguemos a 150 Recopilaremos todas las preguntas Escogeremos Intentaremos Y hay muchísimas Pues tendremos que seleccionar Una de cada uno O de cada uno que podamos Claro, si se nos juntan todos No creo que pase Si se nos juntan todos No podemos responder Hay un video ahí De 24 horas respondiendo Y a lo mejor no responde ni uno Puede pasar y tampoco pregunte a nadie No le interese Pero bueno Hemos pensado eso Hacerlo de esta manera Porque los otros especiales Ya son muy, muy repetitivos Y bueno Vamos al juego Para los que sois nuevos Vais a ver como vamos a manquear Espero que no Hemos mejorado del principio Mirando desde el 1 hasta el 12 ¿Vale? Así que vamos ahí Vamos a hacer el modo aventura Como siempre Quita el ratón Fuera el ratulí Fuera el ratulí Ahora lo quito aquí Y venga ¿Cuál te gustó? Yo me voy a coger el de este, el 16 Es que tienes que desbloquear personajes Si Tienes que pasar a un jugador Para desbloquear a la gente Porque si no Ah, ¿no suben dos? Yo el barbudo este va El barbas Un monete Vais a ver hacer algún gameplay Siempre hacemos guías y eso Ya va siendo hora de que Un gameplay no va mal Y bueno Vamos a recordar un poco los controles Vale Ya solo me acuerdo que era El cuadro para meterse hostias Ya está Ya para mí, ¿no? Va a meterme a mí ¿Lo ves? What the fuck? Con esto se corre, con esto se mira What the... What the... What the... Vale, la cuerda era... Triángulo Triángulo La bomba era redonda What the fuck? What the... What the... What the... Pimpa... 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 Bueno, vamos para adentro Vamos a llegar Vamos a organizarnos un poco Llevo yo la bandera, ¿no? ¿Cuál era la bandera? Aquí al... Mando... Verás cosas Que tenemos mando de Playstation 3 Y... Y jugando con mandos Airbox Y puede ser que algo cambie un poco A ver, aquí podemos subir ¡Foro! Espera, trampa Lo de trampa ¿Abajo? Abajo, sí ¿Y no podemos subir? Vale, pues nos tenemos que ir encima la trampa Encima, hijo Encima 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 Barrio sesato Encima, abajo, derecha, izquierda Encima, abajo Es que me había equivocado de botón de correr Bueno Si empezamos... Siempre que empezamos con errores acabamos bien Así que no hay problema Al chacho que era un gitano me roba la caja Vale, ya, vamos a coger... Hijo mío Mira, Peroduc Para los que sois nuevos Me cago en... A ver, hijo Acárate un momento ahí Para los que sois nuevos Pero voy a ir mirándote Para los que sois nuevos comentaros que al perro lo llamamos Peroduc O sea, Duke Hostia, vaya hostia la mierda ¿Por qué? Pues básicamente para ponerle un nombre Cuidado la trampa Vale Básicamente para ponerle un nombre Si tenéis... Nombres mejores Mira, Mickey Mouse Mejor la piedra Mejor la piedra Mejor la piedra Mejor la piedra What the up Imagina que hay un esqueletar wey Esqueletar wey Ahí cogemos... Tenemos cuidado de las trampas Iremos explicando Para recordar más o menos Qué sirve cada cosa Ahí habrá alguna cosa Que no sabremos explicarla Vaya Casi empalo... ¡Hola! Eres tonto Muy tonto Eres tonto Eres tonto Iba a comentar Iba a decir Casi empalo al perro Y resulta que me empalo a mí mismo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Te voy a ayudar Bueno, ya me rescatarás Eso... Eso no lo dudo Bueno... Por eso ya os comentaba Que íbamos a manquear un poco Yo el primero Espérate Activa la trampa Hostia Activa eso, lo que quieras What? Uh! Catapu! ¿Qué te suena eso? Ghost Ahí, Ghost No, Ghost no, Ghost no Black Ops 2 Black Ops Aquí no hay nada Hostia, ahora que pienso Te voy a ver que te voy a la trampa ¿Lo ves? Es un pago Vale, está por ahí Sí Activa la trampa Ten cuidado con el empalamiento No hay trampas por allí Espera, empalo Ah! Ah! Espera, un momento Te voy a quitar la araña esta Lo que no te puedo quitar es eso El murciélago Pues... Corre que viene el fantasma ¿Con qué ejemplo? Tú a saco, a piñón, a tomar por culo Corre, 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 siiii Recordad que el fantasma De la ópera El fantasma de la ópera O sea, te mata El fantasma de la ópera 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 Bueno, a ver si me encuentro rápido Eh... Explicaros que, aunque yo haya muerto en modo 2 players Que es lo que hacemos nosotros Te voy a activar la trampa En modo 2 players, uno puede rescatar al otro Mientras los dos no mueran, no hay problema El problema llegará cuando los dos nos empalemos o pase cualquier cosa Empalada Aquí estoy Hostia What the fuck What the fuck Que viene Ahí estoy Me ha rescatado Yo tengo 4 vidas, pero no tengo limón más ni cuenta Así que empezamos de 0 Cofre La araña La araña ¡Peluga! Meta a la tienda Hostia, brújula, brújula de Teresa, eh Brujula de guantelete Perfecto, eh ¿Nos llega? Perfecto ¿Y el guante? Cuidado, no activéis al de la tienda Deciros que En este juego Vale En este juego, si activáis al de la tienda Os va a pegar con un pedazo de trabuco Va a reventarla En las entradas No, en las entradas no Pero las cuidado de la araña Ahí que hacemos Me voy a empalar A que me la tiró para mí WTF Ya está Vale, ten cuidado con el cofre Buah Está todo eso, eh Voy a probar Vale, se puede Hostia, vamos Más o menos encontramos la llave Por una de las casualidades ¿Qué sirve el cofre? Explicaroslo también Necesitamos una llave Luis Necesitamos a Luis Coge a Luis tú, ¿no? Ahora voy a poner el cofre Lo voy a meter ya, eh Ah, bueno Voy a dar sin parar ¿Voy a sacar el cofre? Eh, ¿voy yo? Pero es que no puedo porque... Tú tienes a la bandera Bueno, no hay llave, ¿no? Sí, que si eso cogemos un poco de oro Y de diamantes ¿Porque no podemos llevar esto al cofre? No No te lo... Vámonos corre Espera, roñil Pero entras tu primer cofre Sí, voy a intentar meter el cofre No lo pruebo nunca Vale Se cae la puerta Se cae la puerta Pues eso, una llave os dará un mapa para llegar al mercado negro ¿Qué es el mercado negro? Dan muchos objetos Más baratos Más baratos Pero... Lo malo es Si alertáis a la tienda Robáis algo Si, si alertáis a la tienda En el mercado negro En el mercado negro Vais a ser Hombres muertos O mujeres muertas Dale, dale Es tú, ¿no? No Sí Vale ¿Qué tal wey, bitch? Mira, mira Escalaré Por siempre Vale, vale Te voy a coger algo de acá de aquí ¡Limoncio! Tú métele a los murciélagos Eres un limoncio, tío Espera, que viene Espera Que viene And the first Hola, tío Esto es un campo de murciélagos Buah Te lo dejo para ti, usted Puedo Que ton Si, si Double kill by the face Si, si, pero Uff He hecho un bad Double kill by the face Chaval Debe ir a Hostia puta, diga Que viene un minclar ¡Munclaro, vigila! ¡Hola! Se ha girao Miren Hostia puta Me ha hecho la... Yo Hostia puta, que manqueadas What Dome, tío ¿Y activado? ¿He activado eso? Solo faltaba eso ya, ¿no? Mételo para el space Vale, suerte que no sé si es mi amigo ¡Pero, cuida, cuida, cuida! ¡Arriba! ¡Me viene! ¡Hostia puta! ¡Casi me doy yo! ¡Pero! ¡Vame, please! ¡Sí, señor! ¡Me ha matado otro! ¡Otra vez el kill! ¡Cuidado, Murcia! ¡Ah, no! ¡Es por... ¡Coño! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia puta! ¡Cuidado que escupe! ¡A ver! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Espera, pero deja que escupa otra vez! ¡Que escupa, que escupa! ¡Vámonos! ¡Hostia, ok! ¡Aquí! ¡Un campo de... de... ¡Bye! ¡Espera, vigila! ¡Voy a hacer uno épica! ¡Espera, cuidado! ¡Épica! ¡Hostia puta, tío! ¡He perdido más vida! ¡Toma, no! ¡El kill, Nico! ¡Hostia, cuidado con el esqueletar, guay! ¡Hostia puta, demon! ¿Te acuerdas? ¡Vale! ¡Cuidado, eh! ¡Espera! ¡Cuidado que vamos a pular! ¡Uah! ¡Puta! ¡Uf! ¡Toma, que bien! ¡Cuidado, murciélago! ¡Está bueno! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos, yo! Que ya... Estaba haciendo suficientemente las gilipollas ¡Hay un murciélago! ¡Entre uno, entre uno! ¡Uf! 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 ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Que me he quedado una vida! ¡Uf! ¡Solo tengo tragado las rocas, tío! ¡Me cago, en! ¡Déjame! ¡Tiena lo más! ¡Esto entra con Mickey! ¡YES! ¡Venga, dale! ¡Persepira! ¿Vamos a ir a la jungla o...? No, todavía no. ¡Hostia puta! ¡Aquí es la jungla ya! ¡Hermosa jungla! ¡Tengo una pil de gallina! ¡Cuidado! ¡Aquí puede haber un campo de arañas! ¡Oh! ¡Yo ahí veo campo! ¡Puede haber un... hostia, hay un guanteletra! ¡Hay un pico! ¿Un pico, un guante, bastante... ¡El pico en Minecraft! ¡Dale al... ¡Dale a la araña peluda! ¡Vete, ala! ¡Vigila, vigila! ¡No he muerto de milagro! ¡Me ha pegado un latigazo! ¡A ver, yo voto por...! ¡Usted, la cámara no me mola! ¡Un guantelete diría bien, eh! ¡El guantelete puede ser más paredes y tal, eh! ¡Ahora, coge eso y déjalo! ¡Dale a la araña! ¿Cómo era esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vale! ¡Uff! Quería pegarle, pero no he podido ir. ¡Esas tila arañas de fondo es que no me gustan nada, me parece! ¡Uff! ¡A ver quién le da! ¡A ver, yo voto por envolvente! ¡Juak! ¡Juak! ¡Uff! Espera, espera. Ahí podrá... ahí podrá matarla tranquilamente, ¿vale? ¡Hay dos aquí abajo! ¡Vigila! ¡Ay! ¡Mira qué...! ¡Capullo! ¿Qué es eso? ¡Futo capullo! ¿Sabés que me explique qué es eso? ¡Espera! ¡WTF! A mí me podría haber salido cualquier cosa. ¡Histia, esto es un campo de arañas! ¡By the way! ¡Hostia, vigila eso! ¡Mete ahí bomba, tío! ¡Mete ahí bomba y se acabó! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde? Aquí, para abrir salida. ¡Mete ahí bomba y lo... ¡Es que veo demasiadas arañas aquí! ¡A ver, yo voto por... ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡La trampa! ¡Ah, no está activada! ¡Estás asustando, tío! ¡Me ha dado un ataque de nervios! ¡Bueno, hemos llegado a la jungla! ¡Bonos de mierda! ¡Hemos llegado a la jungla! ¡Hemos llegado a la jungla! ¡Este es el limopacate! ¡Un bampu! ¡Un bampu! ¡Empezamos bien! Sí, pero luego nuestras empaladas, ¿eh? ¡Vaya generación! Que las nuestras son mucho más divertidas. A ver, yo voto por hacer eso. ¿En qué? ¿El balafel? Yo voto que ahí hay algo. Claro. No hay nada, no hay nada. Hostia, el parque. ¿Ves tú? ¡Hostia! ¡Sapo! Espera, ¿eh? ¡Sapo! ¡Sagamos! ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! Vale, perfecto. A ver, yo voto porque aquí hay hostia. ¡Ah, hostia, te ríe! No, pues tenemos cuantelete, recuerda. Ahí, perfecto. ¿Ves por qué te digo el guantelete que va bien? Hostia, Rolf, qué bien. Hostia, cuidado ese. Que los boomers no tenemos mucha experiencia. A ver, yo voto por hacer la envolvente y subir por arriba. Esta es la envolvente. ¿Aquí? Vale, cuidado que hay piraña. Yo voto por... Hostia, ¿era yo? ¿Era yo? Hostia, puta, tío. Por resiste. Yo realmente puedo decir resiste. De dos muertes he tenido. Buah, cuida los boomerang, eh. Buah, cuida la planta, la planta, la planta, la planta. Baja, baja, te pidera. Vale. Ayer, si bajas ahí, ¿puedes? O sea, que soy fantasma, tío. Ya, que... Espera, que sé. A ver si puede tirarle el murciélago. ¡A la planta, a la planta! Me fío voto porque oí el murciélago. Bien, vale. Se puede. Y el genzuma la tiras ahí. No, espera, espera. Ya está, ya. Ayer no puedes llegar. A tonto. Vale, vamos. Ahora yo soy fantasma y le puedo ayudar. No, yo no activaba ese desgraciado. ¡Fua, qué bien! Venga, va, resiste. La pu... La pu... La pu... La pu... La pu... La pu... He perdido el guante. Ya. Hay beso. Y hay... Y hay... Y hay rana. ¿Dónde? Ahí va. Ahí caes bien, eh. Cuida la rana, cuida la rana. Ayer voto por comprarme un beso. Le ven a la tienda... De pisos de Willy. Hostia, puto, perro, tío. ¿Qué hacemos? Cuidado, eh. Si le saltas a la cabeza me parece que la mata. ¡Guau! 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 ¡Hustia puta! Estás al límite, eh. No hay nada, vale. Cuidado que aquí no salga nada. Y ahora entra, entra piñón, entra piñón. ¡Uf! Este es rima. Otro nivel suena. Bien, bien, bien. ¡Vamos, Miguel! A ver las pirañas. ¿Dónde estás, papacito? Las pirañas, las pirañas que te... ¡Guau! ¡Guau! Mira con el soplo. Mira con el soplo. Yo voto por caí no ir. No ir, no ir. Yo también. Voto por caí. Hostia, espero que salga pronto. ¡Guau! Mira, espera. Una planta... ¡Vale! ¡Perfecto! Tira la abajo. Y una planta que se coma la otra. Vale, nada. Vale, vale. Te he allanado el camino. ¡Monos! Hostia, los monos. Los monos lo único que hacen es robarte dinero, eh. Nada más. Hostia, los monos. Aquí ten cuidado. Los empalamientos, eh. Los empalam... Vale, vale, vale. Bien, bien, bien jugado. ¿Dónde estás, cuyón? No sé bien. Pero hemos estado saliendo. Vale, vamos a ver para abajo. ¿Qué se te lo has metido, cabrón? Vamos a ver para abajo. Vamos a ver. Espera. Si no sabemos lo que hay. Espera, 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 espera. Espera. Vale, mira para abajo. Ahora lo ha visto. Lo empalado. Lo empalado. Hostia, estoy aquí. Dime que sí. Hostia, la planta. Yo voto por... Bien. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Bien. La planta la puedo meter en la hostia. ¿Y si le meto yo? Yo voto por... A ver si me ha salido mi entera. Vale. Vamos a ver aquí. No tengo guante. Me cago en la puta acera. Le meto. Dale, con el latigo. Dale, con el latigo. Dale. Vale. Esa es la putada que no tengo guante. Perfecto. Vamos a ver. ¿Hay pilaña o no? No, no hay pilaña. No hay pilaña. Vale, entras. Entras, 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 entras. Yes. Yes. Este es el mismo. Paca, tum, pam, pum. Pum, paca, tum, pam, pum. Bien. Vamos a otro nivel de jungla. Un disco afro. Una muerte. No me he muerto dos veces, ¿no? No. Ah, es que esto no... Ah, por eso a veces me tira para delante. Parto, parto, eh. Vigila. Porque esto es otro nivel de gente. Bueno, la mierda el joystick este. Cuidado, eh. No me gusta más ese boomerang. No sé por qué. No. Aquí hay algo. Mira, mira. Hostia. ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Qué loco! A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vámonos. Pero, a ver, a ver. Sale, salir sus. ¡Salir sus, eh! ¡Corre! ¡What the fuck! Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Tienes mucha pasta para mí. Para ti, partía. Bueno, vámonos. Hay un boomerang ahí abajo, eh. No quiero boomerang. Hostia, el caracol de los cojones. ¿Qué te decía el caracol? No sé, pero... ¡What the fuck, man! Ya está, cuidado. Hostia, no me pare con el boomerang, eh. Que tengo boomerang. No me gusta. ¡Ultra al cielo! Vale, perfecto. A ver qué hay. ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? ¿Es de hielo? ¡Sí! ¿Es de hielo? ¿O de...? ¡Hielo! Vale, cuidado con el retroceso. Hostia, el joystick me trollea, eh. El joystick me trollea. A ver. ¿Hay que hacer parkour, eh? ¿Por qué? Parkour extremo. Parkour es pelunque. ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué, vale? Voy a ver. Dios. No tengo mal tanto la cámara, coño. Mira lo que hay que hacer. Yo voto por bajar. ¿Y cómo bajo? Hostia. ¿Qué, qué, qué, qué? What the fuck? ¿Me he salvado? ¡Me he salvado! Sí, señor. Hostia. ¡Hostia! Hostia, la madre. ¿Dos y dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no la ha matado, no la ha matado! A ver, ¿qué hacemos? ¡No, suelta eso! ¡No llego! ¡Ja, ja! ¿Guerda? ¿La puerta de ahí? ¿Qué te mete el cuerdo de la niña? ¿Pero aquí cojo? ¿Al dinero o la pistola de la tira? ¡Horriquilas, pero vámonos! ¡No, dime, dime! ¿Qué cojo? Es eso mismo, la pistola. Tengo al dinero. ¿Vamos? ¡Vamos abajo! Tira para abajo, no veo. Vale, vámonos allá. Los empalas, los empalas. Bien, 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 vamos bien. Estamos mejorando mucho, ¿eh? Es la primera vez que en el primer vídeo hacemos algo de gustito. Aquí abajo. ¿Y aquí, aquí, aquí? Vale, bajamos. A ver, déjame a mí que tengo un menudo. Acá, acá, acá. Ojalá. ¿Y a dónde te dejo? No te dejo esta. Tiene un problema. ¡Bien! No, ya lo teníamos. ¡Ja! Antes de entrar, déjame ir a la de esto. ¿Por qué? Para él. Porque yo tengo mi... ¡Ah, vale, 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 vale! Espera, a ver, te la dejo allí al rincón. Perfecto. ¡Al rincón! ¡La metió yo! Vamos. Gracias, ¿eh? No me acordaba que pasando se metía sola. Bueno. Hasta que no se muere sin tardar a escapar. Bueno, estamos bien, ¿no? Última pantalla de jungla. ¡Hostia! ¡Hostia! Espera, 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 espera. ¡Bukake! ¡Iran Bukake! ¡Iran Bukake! ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Hostia, eso significa que... Ahora vamos, vamos, va, vamos, hostia. ¡Hostia! A ver, monos, cabrones. ¡Juda! Te voy a sacar la pasta, hostia puta Bueno, vamos a la épica, ¿no? Llevo topor No llega, en serio Hostia puta, tío, no llega Bien palado Bien palado Hostia, somos unos cracks ya en esto Y se suicida Somos unos... Hostia puta, que bien lo hacemos ahora ¿Te acuerdas de los primeros capítulos? Que los empalaban Cuidado, eh, los empalamientos Vale, cuidado Yo voto por subir Yo voto por empalado Uy, hostia Cuidado, eh Vale, lo metemos aquí Vale, cuidado, cuidado ¿Qué has hecho? Me has notado No, yo no tengo ningún botón yo Bueno, tranquilo Intenta rescatar Por aquí no vas Vale, puedes activar la rana esa, Gustavo Bien palado Dios, tío, tío, tío Me metió en un laberinto Yo muevo a muerte No, me estoy metiendo en un laberinto, tío ¿Por qué? Vete No, tío, si le he dado la tecla Me ha troleado el juego Si le he dado Anda ya, hombre Anda ya Estoy indignado Le he dado a esta tecla De entrar para adentro no ha entrado Hostia Es muy mentiroso Pues nada Lo vamos a dejar aquí No vamos a alargar mucho más Espero que en próximos vídeos Lo hagamos mejor Por nada, eso que hemos dicho Dejad vuestras preguntas Y le haremos en especial cuando lleguemos a 150 Ok Espero que os haya gustado a todos Suscribiros, comentad Y haced lo que queráis Pero lo más importante es Es que os haya gustado No No Adiós con el corazón No, pero ven aquí, cabrón Este va lo suyo